¿Cómo controlar los berrinches en los niños? Quédense con nosotros. ¿Cómo controlar los berrinches en los niños? Ubicados en carretera a San Sebastián, número 200, Colonia Altavista, en Encarnación de Díaz, Jalisco. Tienda única. Bienvenidos a una emisión más de Noticiero Encarnación. Gracias por conectarse con nosotros. Hoy miércoles 5 de julio te tenemos la información más relevante y oportuna de Encarnación de Díaz. Soy Cristian Manza. Al borde de la muerte se encuentra una mujer que trató de suicidarse al ingerir una gran cantidad de raticida y se provocó una severa intoxicación. Una mujer originaria de los sauces trató de suicidarse al ingerir una gran cantidad de raticida, lo que le provocó una severa intoxicación. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a los sauces encontrando a la mujer delicada de salud y tras brindarle los primeros auxilios, la trasladaron al IMSS de Lagos de Moreno para que fuera atendida, donde confirmaron que presentaba una intoxicación debido a que ingirió veneno para ratas, de acuerdo a la información que le proporcionaron sus familiares, aunque les manifestaron que desconocían los motivos por los que lo hizo. La persona de sexo femenino fue identificada como Griselda Reyes Ornelas, de 33 años, y con domicilio en la calle Revolución Mexicana de la Comunidad Mesón de los Sauces, en esta cabecera municipal. Personal de la Fiscalía tomó cartas en el asunto e inició una carpeta de investigación. En la dirección de deportes se organizarán para este verano las vacaciones deportivas y el mundialito. El director Arturo Zamores nos da más detalles. Claro que sí, mira, ahora en estas vacaciones, de verano tenemos lo que son las vacaciones deportivas, donde tendremos actividad ahora sí en lo que son las disciplinas que ofrece el ayuntamiento, con sus promotores y algunos otros deportes, como lo que es taekwondo, fútbol, handball, atletismo, entre otros. La invitación es para los niños de 6 a 12 años. El lugar donde serán los cursos de verano van a ser en Los Herazos. Esperamos contar con transporte para poder mover a los niños, ya para quien no pueda moverlos. También le pedimos a los padres de familia que vengan aquí a la dirección de deportes, aquí les estamos inscribiendo, no tiene ningún costo, solamente les pedimos que si van a mandar a sus niños sin desayunar que les lleven lonche o les lleven noche, vamos a tener tiempo para que puedan lonchar. Un vaso para el agua, nosotros vamos a tener agua también para darles. La fecha de inicio de los cursos de verano son del 24 de julio al 4 de agosto, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Eso sería aquí en lo que es la cabecera, porque también vamos a tener lo de una semana de cursos de verano en el Bajío, en el Bajío de San José, el cual será del 17 de julio al 21 de julio. Igual, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, las inscripciones serán en la delegación del Bajío y el lugar donde serán va a ser en la unidad deportiva del Bajío. Los requisitos son llevar su ropa adecuada para tener deporte, llevar su lonche y su agua y igual le dan de 6 a 12 años. El Mundialito es un torneo de fútbol que llevamos a cabo ahora en las vacaciones de verano, donde participan, el año pasado participaron más de 12 equipos, 12, se fue en una sola categoría. Ahora queremos doblar, doblar la cantidad de niños, la cantidad de participación. Es por eso que hicimos dos categorías. Va a estar la infantil que es de 8 años a 11 y la juvenil que es de 12 años a 15. Igual se tiene que escribir aquí en la dirección de deportes. Cada equipo tiene que tener como delegado una persona mayor de edad que sea responsable sobre el reglamento del Mundialito. Las fechas de inscripción ya están abiertas, es aquí en la dirección de deportes. El inicio del Mundialito será el 24 de julio. El lugar donde se estará llevando a cabo el Mundialito será en la zona de la feria, al igual que en la unidad deportiva El Pedregal. ¿Formato de juego? Claro que sí, el formato de juego será igual como el Mundial. Este será a base de serie de grupos y a los que califiquen será eliminatoria directa. La Casa de la Cultura y la Dirección de Educación invita a todos los poetas de la República Mexicana a participar en los octavos Juegos Florales de Encarnación de Díaz. El profesor José Luis García nos platica de qué se trata. Mi nombre, soy el profesor José Luis García Ornelas, represento al Grupo JECA, que por sus siglas es Grupo Encarnacionense, que se dedica al rescate de la cultura, las artes y sobre todo la preservación de nuestra arquitectura y el cuidado de todo lo que se relaciona con nuestra herencia cultural. A través del tiempo, JECA se ha dado a la tarea de hacer distintos proyectos, pero uno de los más importantes es el de los Juegos Florales. Los Juegos Florales nacieron en el año 2000 que dieron la oportunidad cuando fue el 250 aniversario de la Fundación de la Ciudad. Fue un acontecimiento, un magno acontecimiento, porque tuvimos una respuesta muy favorable cuando se lanzó la convocatoria. Los premios estuvieron muy jugosos. Fue a nivel nacional. Y el primer lugar lo tuvo una persona del estado de Michoacán, el segundo lugar un laguense, y el tercero, una persona de aquí, el profesor Martín Lozano. Y desde entonces se han llevado a cabo año con año. El primer año recuerdo como una anécdota que cuando se lanzó la convocatoria de los Juegos Florales, muchas personas me encontraban en la calle y me preguntaban, me decían, Profe, ya tengo mi arreglo floral. No es un concurso de arreglos florales. Grecia, país de la antigüedad, donde nacieron muchas de las ciencias actuales, también fue padre de disciplinas deportivas, como son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos es una justa deportiva con distintas disciplinas, pero en aquel entonces era en honor de los dioses del Olimpo. De ahí que es su nombre, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Florales es una justa lo contrario de lo deportivo. Es una justa de hacer poesía, competir escribiendo poesía. Eran loas que se hacían al inicio de la primavera en honor de la diosa Floralia. De ahí su nombre de Juegos Florales. Aclarado este punto, vuelvo a repetir, es un proyecto que tiene como fin el concurso de poesía. El tema es libre. No van a ser dedicadas a la bandera, al maestro, a la escuela, a la ciudad, al ser amado, a la novia, al campo, al cielo, a la naturaleza, a quien ustedes gusten escribir. Tampoco va a tener una técnica en especial, es verso libre. Siempre y cuando tenga rima, tenga rimo, ritmo, porque pues si no, no sería poesía. Y que tenga un sentido. Un sentido de la elevación del espíritu. Porque si no llega la poesía al alma, pues entiendo yo que la poesía no sería poesía. Sería un escrito sin sentido. Y que el comienzo siga el mismo tema, tema, perdón, y no que se cambien de un tema a otro tema. Pueden leer las bases en todos los comercios, en la presidencia municipal, o pueden consultarlo en la página de comunicación social. Pero tiene un término para entregar. ¿Y dónde lo van a entregar? El término es el 28 de este mes de julio, vence a las 3 de la tarde, y lo van a entregar con la maestra Lupita, en la dirección de educación. ¿Y la premiación? ¿Cuándo será? El 10 de agosto, a las 6 de la tarde, en el auditorio. Primer premio, o primer lugar, consiste en la entrega de 6 mil pesos. El tercer lugar, son 4 mil pesos, perdón, el segundo lugar, son 4 mil pesos, y el tercer lugar, son 3 mil pesos. Entonces, ya saben, echarle ganas, y pues a participar. nos gustaría que que fueran, no hay edad también, pero que en su mayoría fueran jóvenes, ¿verdad? Los que participaran. Hemos tenido concursos en los cuales la participación de los jóvenes ha sobresalido. En un año fueron puros jóvenes, estudiantes además, los que obtuvieron los lugares. Entonces, esperamos que, que tengamos mucha participación, y no dejemos de caer esto, ya que se nos brinda la oportunidad, y las autoridades nos están apoyando, y pues hay que responder, para hacer de, de esta ciudad, una ciudad con cultura, no nada más, digamos, encarnación de días, cultura y tradición, sino que verdaderamente sea un pueblo culto, y conservemos nuestras tradiciones. Mañana jueves habrá grupo de apoyo a la lactancia materna por parte de la Liga de la Leche Aguascalientes. Los temas a tratar son, extracción y almacenamiento de leche, mitos acerca de la lactancia materna, ventajas al amamantar, cuidados del recién nacido y mamá durante la cuarentena, ablactación, introducción de alimentos sólidos a la dieta del lactante, método canguro y bebé prematuro y destete. La cita es a las 5 de la tarde en el DIF municipal a un costado de Joyería Alma. Entrada libre. Continuamos. Carrera Colores Jugando por una sonrisa e invita a toda la población en general a participar y apoyar una vez más esta noble causa. Ashley Dayana Vázquez Romo Causa Cirugía de Corazón Recorriendo 5 kilómetros Salida Arcos de la Presidencia Municipal 30 de Julio 6 de la tarde Cooperación 100 pesos Inscripciones en la dirección de deportes Carrera Colores Jugando por una sonrisa El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes convoca a los artistas, promotores, culturales y organismos no gubernamentales residentes en el Estado de Jalisco a participar en el Programa de Estímulos Económicos 2017 del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes FECA con el que se otorgarán apoyos económicos en modalidad de becas. El director de la Casa de la Cultura el ingeniero Salvador Mesa nos amplía la información. Pues este son un par de invitaciones la primera invitación es al evento que tendremos el próximo sábado 8 de julio a las 7 de la noche se presentará la compañía Son Candela El grupo de Son Candela es un grupo de bailes de salón de la ciudad de Aguascalientes ellos ya han hecho giras por el Perú y por Argentina y bueno pues tienen su género no es exclusivo de un baile sino que tanto le bailan a uno un baile un danzón como un tango como un cha-cha-cha y en esta ocasión ellos están haciendo nos van a presentar un programa que se llama Cricreando que es un programa de bailes de salón con música de Cricri como ustedes saben Gabilondo Soler fue un gran compositor mexicano que en todas sus canciones infantiles siempre abordó los diferentes géneros musicales que había entonces ellos lo que pretenden es dar a conocer la música de los bailes de salón a través de la música de Cricri y para esto pues recurren a las canciones de Gabilondo Soler y ellos les van a ir explicando sobre los diferentes géneros musicales que van a estar interpretando entonces les recuerdo que es en el a las 7 de la noche este próximo sábado 8 de julio aquí en el auditorio Pedro de Alba es un evento familiar es tanto para niños jóvenes y adultos todos los que crecimos con música de Cricri y bueno pues aquí los esperamos para que disfruten de este evento familiar y ya saben que la entrada es gratuita como siempre esa es una invitación y la otra invitación es para informarles que se acaba de abrir una convocatoria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes que consiste en que a todos los promotores y todos los artistas que decían que tengan un proyecto en mente viable lo pueden presentar en gobierno del Estado en la Secretaría de Cultura esta convocatoria se cierra el 31 de agosto hay una bolsa de 2 millones de pesos y bueno me voy a permitir leerles en todas las áreas que está esta convocatoria tiene tiene cabida y por ejemplo está en el área de las artesanías en el área de las artes plásticas en el arte público efímero estamos hablando como del graffiti de cine y video de cultura indígena de cultura popular de danza de letras y de música y teatro entonces es muy amplio este programa de apoyo por ejemplo este grupo Son Candela estuvo beneficiado hace dos años por este programa entonces creo que vale la pena que la gente que tiene un proyecto en mente pues intente entrar a esta convocatoria con todo gusto nosotros les podemos dar la liga para que consulten en todas las bases de esta de esta invitación y bueno pues que concursen este si no si uno no participa nadie nos va a venir a tocar la puerta si tenemos un proyecto que desarrollar yo creo que hay que buscar un poquito y creo que todo es posible podemos alcanzar muchas cosas y yo les invito a que lean un poco la convocatoria y aprovechando que es muy muy amplia esta convocatoria en cuanto a a los diferentes rubros de la cultura entonces yo creo que pueden lograr algo esto es a base de becas generalmente estos apoyos se dan por ejemplo se les van a dar les dicen por ejemplo se les van a dar seis pagos de de cuatro cinco mil diez mil pesos este durante seis meses entonces pueden ustedes fácilmente financiar este algún algún disco que quieran grabar alguna artesanía que quieran desarrollar claro que todo tiene que ir canalizado a la cultura jalisciense eso es algo muy importante entonces este pues no sé en la convocatoria es muy muy amplia así es que yo los invito a que participen y creo que que hay mucha gente talentosa aquí en Encarnación de Díaz que puede lograr estos apoyos así es que no lo dejen no lo echen en saco roto como dicen y tienen hasta el 31 de agosto para elaborar su proyecto inclusive en la convocatoria viene la manera en cómo deben llenar este poner su currículum sus constancias si han tenido premios en fin es muy amplio muy amplio sobre todo la gente que le gusta hacer videos también pues tiene la oportunidad de desarrollar tal vez un video regional de aquí de incluso del municipio de los altos de Jalisco elaborar un disco elaborar un libro y en fin un bailable el rescate de algún bailable aquí regional o por qué no una creación original aquí de alguno de los maestros de danza folclórica pues también lo pueden hacer y yo creo que hay muchas posibilidades su opinión para nosotros es importante por eso lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales y nos hagan llegar sus reportes o sugerencias vía facebook nos comentan que casi siempre estas dos camionetas se estacionan en el lugar de preescolar ya lo han reportado a los oficiales de vialidad y comentan que no pueden hacer nada a menos de que la directora se los reportara y nos preguntan entonces ¿dónde queda el respeto a los lugares para las escuelas y cocheras? en otro tema nos hacen el reporte que en esta camioneta robaron una casa en paseos de la montaña a las 10.30 horas del día 4 de julio en la encarnación de Díaz por si alguien ve la camioneta modelo S10 reportarla a la policía de encarnación al teléfono 475 95 320 14 muchas gracias a todas las personas que nos hacen llegar sus quejas reportes y sugerencias y hacemos un llamado a las autoridades competentes que atiendan estos casos pues les estaremos dando seguimiento continuamos a las autoridades competentes y sugerencias es miércoles y Moni Huerta nos habla de cómo controlar los berrinches en los niños hola gracias por acompañarnos en este espacio de desarrollo integral hoy se hablará de un tema que nos solicitaron cómo controlar los berrinches en los niños en algunas ocasiones creo que más de alguno de ustedes se ha encontrado niños haciéndole berrinche a sus papás y han llegado a decir hoy pero si fuera mi hijo o mi hija ya hubiera hecho esto algunos dirán ¿por qué no hacen nada a los papás? ¿por qué no les ponen un límite? y algunos papás preguntarán Moni ¿cómo le hago? pues no controlo a mis hijos y no sé qué hacer es necesario que sepas que los berrinches son manifestaciones de los niños al sentir frustración ira, miedo, tristeza en algunos de los casos puede ser también por sueño o hambre las conductas típicas de los niños cuando hacen berrinches o rabietas son gritar llorar patear tirarse al suelo o también darse golpes a sí mismo por lo regular los niños comienzan a hacer berrinche a partir de los dos años de edad en ocasiones siendo porque querían algo en especial o porque es una forma de expresar sus emociones ante esta situación los familiares se llegan a sentir muy avergonzados pues el berrinche se desarrolla en lugares donde hay muchas personas como reuniones familiares centros comerciales parques escuela etcétera generando incomodidad de los padres o tutores al no saber cómo actuar si dejar que siga con la rabieta darles una nalgada y algunos hasta llegan a alejarse y dejar a los menores por la pena que esto genera entonces una vez que identificas que tu hijo o hija está sin un berrinche las sugerencias son las siguientes primero mantén la calma para que trates de identificar el motivo de su conducta y de esta manera el control lo tengas tú observando las razones de su berrinche sobre todo en caso de que sea por hambre o sueño es algo que puedes resolver te invito a ponerte en su lugar háblale con vos tranquila abrázalo o levántalo del piso con el objetivo de controlarlo dándole una explicación de por qué no puede tener o hacer eso que quiere y destraerlo con otra cosa no te dejes manipular y aprende a decirle que no para algunos esto parece que es muy fácil de manejar pero para otros el darle a conocer al niño que no puede tenerlo todo y mucho menos lo va a obtener a través de un berrinche pues deben aprender a esforzarse por eso constantemente los invito a no acostumbrar a premiar a tus hijos con objetos cuando cumplen sus actividades responsabilidades o acuerdos familiares sino por el contrario que la motivación sea una oportunidad para tener convivencia familiar como una salida al parque ir por un helado etcétera fomentando las relaciones extraordinarias y por el contrario no acostumbrarlos a que cada acción que realice el menor será premiado con un objeto pues llegará el momento en que se acostumbrará y ya no hará nada si no se le da un premio si la situación se complica mantén la calma en todo momento llévalo a un lugar seguro para que se pueda desahogar esta técnica se le conoce como tiempo fuera y coméntale que estará allí hasta que esté más tranquilo también se recomienda ante el berrinche en especial con los pequeños desfocalizar la atención con esto me refiero a que el niño está llorando gritando y muy tranquilamente decir ¡ah mira un perrito! ¿ya viste eso? invitándolo para que él mismo se dé cuenta que hay otras cosas a su alrededor algunos hasta dan algunos pasos con el objetivo de que los pequeños se den cuenta que la atención no está en ellos y se comienzan a tranquilizar posteriormente a una escena de berrinches ya cuando el niño está muy tranquilo es hablar con él y darle a conocer que eso que hizo en cierto lugar no es correcto ya que de esa forma no le hará caso donde es muy normal que todos nos enojemos pero nunca de esa forma logrará lo que quiere porque al estar llorando y gritando no lo pueden escuchar y la próxima vez que hagan un berrinche tendrá un castigo pues no son conductas que se le permitirán entonces como mencionamos anteriormente los berrinches son parte del desarrollo de tus niños al estar empezando a experimentar y vivir sus emociones pero si no les van enseñando de qué manera irse expresando no esperen que de nada los niños aprendan a comportarse o a manejar sus emociones por eso por muy pequeños que estén ve fomentando el control de emociones y si posterior al berrinche ya habías hablado de que iba a haber un castigo por favor cúmplelo para que los niños se den cuenta que efectivamente habrá consecuencias y después de haber pasado unos minutos del castigo vuelve a hablar con él o ella dile que ese castigo se debió al berrinche que hizo en tal lugar y él o ella ya habían hablado de ese tema y cada vez que se comporte de la misma manera habrá consecuencias yo les recomiendo dejarlo sentado en algún lugar o de alguna manera quitarle algo que le gusta como una tableta videojuegos etcétera ya cuando se intentaron muchas opciones y los niños siguen haciendo berrinche entonces si es invitarte a ponerte como si tuvieras una máscara de muy muy enojada o enojado pero por dentro tratando de controlar en todo momento la situación donde le dirás con voz fuerte y firme ya te dije que no para que con esto identifique que la autoridad es de ustedes y no de ellos como niños tomarlo de la mano pero sin presionarlo lastimarlo llevarlo contigo a un lugar aparte ignorando en ese camino todo lo que hace o dice pues de esa manera identificará que fuiste comprensiva pero no tolerarán más una mala actitud una vez que ya tienes control de la situación tu hijo o hija está tranquilo le diste un castigo y si te vuelve a pedir eso por el cual fue el motivo del berrinche te invito a que de todas formas no se lo vas a conceder aunque llore de la manera más tierna mantente en tu postura pues después de esto debes estar un tanto indiferente con el objetivo de que observe que mantienes el control sé que es difícil ver a tus hijos con los ojos llorosos y ahora pidiéndolo por favor pero de verdad es la forma en que irás controlando los berrinches pues recuerda que tus hijos son tan inteligentes que te pueden poner a prueba por lo que debe quedar muy claro que no tolerarás su mala actitud posteriormente le dirás que lo quieres mucho y le darás un abrazo pero no se le permitirán estas conductas al entablar esta conversación con tus niños es con el objetivo de darles a conocer que el cariño de ustedes hacia ellos es incondicional pues hay quienes cometen el error de decirles a los niños ya no te quiero provocando una confusión emocional con tus hijos por eso la conversación es te quiero y te amo incondicionalmente pero hay reglas que respetar explicando lo que pasó y que no quieres vuelva a suceder dando la oportunidad que también él se exprese te invito a reflexionar que si tu niño o niña te hace un berrinche no es que sean malos padres sino que son padres de un niño pequeño que está aprendiendo a expresarse de la misma manera que ustedes en la crianza con ellos con esto llego al final de este espacio invitándolos para que nos sigan haciendo sugerencias sobre el tema que les gustaría se presentara los invito a vernos la próxima semana se hablará del tema la importancia de la disciplina en el hogar gracias por su atención me despido soy Moni Huerta y nos vemos el próximo miércoles hasta aquí la información muchas gracias por habernos acompañado le recordamos que nos puede encontrar los miércoles y sábados en facebook y youtube búscanos como noticiero encarnación suscríbanse denle like y compartan soy Cristian Manza hasta la próxima que nos vemos Gracias.